Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en ChaidLine vamos a ver un nuevo episodio de Dungeon of Eldens, chicos, continuando en nuestro episodio anterior. La verdad que este juego ya me tiene muy metido y hemos pasado horas en él. Y cada vez entiendo más el juego y cada vez me pregunto a dónde nos llevará todo. La verdad que me encanta el juego, es un juego increíble, no son de mierda, es un juego increíble que no deja nunca de impresionarme, la verdad, le soy bien sincero. Por la dificultad y por la cantidad de niveles diferentes que hay. Entonces esta, encontramos un cuarto que da electricidad sola, que es este. Voy a ponerme acá, obviamente, porque... El primer ataque va a ser acá. Entonces, prefiero ponerme ahí. Aún no elijo mi segundo héroe bien, creo que mi primer héroe sigue siendo esta chica, que me gusta mucho. Ya lo he dicho bastante. Pero aún no encuentro mi tercer héroe favorito. Por ahora, por lo menos. Pues ok. Acá tengo que decidir qué mierda hago, la verdad. Entonces, voy a probablemente... No creo que esto sea bueno, en serio, producir uno de comida cada seis monstruos. Si a lo mejor fuera cada uno, sería increíble. Voy a analizar esta arma, nunca la he analizado. Nunca... Ha sido como muy interesante para mí, la verdad. Entonces, si dejo esto abierto, van a entrar monstruos por acá. Y eso quiere decir que voy a tener que defenderme. Pero también tengo el lado de arriba, que es otra cosa que me causa problemas. Y son solamente cinco turnos. Entonces, probablemente invierta uno acá. Y luego voy a tener este vacío, así que... Por el momento me voy a mover acá. Por el momento voy a hacer lo que les digo. Entonces, eso es bueno. Y vamos a avanzar. Tengo cincuenta y cinco, setenta de comida. Y esto es el culgar. Entonces, probablemente solamente ponga acá. Porque aquí no va a salir esto. O sea... Solamente ponga acá, la verdad. Aquí, defensas acá. Y... O acá. Acá yo creo, porque voy a dejar este libre. Tiene muy pocas defensas, la verdad. Es el cuarto, por lo menos. Pues aún no he decidido. Y aún no sé. Son tres turnos. Porque podría a lo mejor dejar esto como producción... Permanente antes de... Ah, pero acá no hay ningún slot. No, no me sirve de nada. Ese cuarto no me sirve de nada. Ese sí va a ser slot permanente. No me sirve, chicos. Entonces, por ahora voy a ignorar eso. Los tengo en nivel uno. Probablemente sea bueno... Que me gase algo conmigo. Subiendo de nivel, sobre todo... A este personaje. Entonces, voy a ponerme acá. Voy a echarme para atrás. Entonces... No queremos morir, así que voy a estar mirando que no nos hagan daño. Entonces aún... No, todavía no me interesa. Tenemos dos módulos. Podríamos prácticamente poner... Un generador de comida acá. Y utilizaríamos esos dos módulos. Es probar una de estas armas que no creo que sea muy buena. No lo sé, la verdad. Siempre es bueno probarlo. Y pasar este tipo acá. Con un par de armas que protejan el lugar. Si veamos... Esa arma es nueva. Nunca lo he probado, nunca lo he utilizado. Así que no sé. La verdad. Entonces, ok. Eso se veía venir. Ojo, se veía venir. Yo también fui descuidado y no puse nada acá. Y me voy a gastar el último en una arma de esas. Se veía venir. No lo puse. O sea... Porque acuérdense que tenemos esos ahí. Pero ya con eso... Debería poder tranquilamente aguantar. Pero estaba viendo los módulos de acá. Este pata... Este tipo no hace nada. Así que no sirve de nada. No sé. Por lo menos ahí nada me interesa. O no me parece nada interesante. Entonces van a venir. Está claro. Fíjense que buena esa arma. Entonces ya como la hemos probado. Va a ayudar muchísimo. Va a ayudar muchísimo. Me gustó mucho esa arma. Entonces ya sabemos que para la próxima vez. Tenemos esa arma como para... Para crearla, ¿no? Ok. Me encanta que la salida esté ahí. Me parece genial. Y ya no. Hay mucho más que ver. La verdad. Sabía que hay un rayo nada más. Esperar un poco. Entonces sí es muy útil esa herramienta. Esta arma es muy útil. La verdad que no... No pensé que fuera tan útil. La mire huevo. Como que siempre dije... No, no va a ser útil esa arma. No, no va a ser útil. No. Y ahora me quedan muchas puertas. Así que... Solamente voy a poner una de esas. Así. Me queda una puerta... Probablemente con una puerta suficiente. Tengo 57. No saltas ni mal. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno, chicos. Muy bueno. En serio. Tengo 57. Y Zen está tirado en el sillón. Zen, ¿qué haces? Estás tirado en el sillón ahí. Todo flojo. Rascándose la espalda. Sí, se está rajando la espalda. Bueno. Entonces yo creo que ya llegó la hora de irnos, chicos. De este mundo, por lo menos. Porque ya no vale la pena quedarse acá, la verdad. Por lo menos para mí no vale la pena. No vale la pena. Eh, veamos. Voy a agarrar. Probablemente le hable en un poco. Podría hablarle con él. Sí. No voy con ellos dos. Ya no me conviene, no me conviene, tener otro más. Con tres es suficiente. Tengo que empezar a subir los de nivel. Es algo como básico que tengo que hacer ahora. Entonces, bueno. Vamos a pasar al tercer nivel. Tenemos tres personajes. Yo creo que con tres. Estamos relativamente bien. Y tenemos esta arma que es muy buena. Me pide ocho, la verdad. Pero es muy buena. O sea, tener dos y de media de esos es suficiente para comenzar. Generalmente me gusta comenzar hacia abajo, pero no. En este caso no tenemos. Así que bueno, vamos a ir a la sexta, estaba a la izquierda. Y me dieron mágicamente puntos de construcción. Así que. Eso lo pone aún mejor, diría yo. Y un cofre. Mejor todavía. Entonces, ya tengo un par de armas y un par de cosas que podrían servir. Oh no, me da speed menos 5. Y eso no es muy bueno, digamos. Tengo 27 speed. Pero, bueno. Prácticamente lo regula con eso, creo. A ver, le vamos a poner esto. Y este chico usa otra cosa. Así que no tenemos nada que ponerle. Voy a poner inmediatamente otro módulo. Y voy a pasar a mis soldados acá. Porque van a defender ahora a este como primordial, por decirlo así. Y nos vamos a ir hacia abajo, que es mi parte favorita, yo creo. Me encanta ir hacia abajo y encontrar ciertas cosas interesantes. Aquí hemos encontrado un cuarto iluminado. Eso es genial. Tiene como un alien ahí metido adentro. Pero está iluminado y eso nos da una facilidad increíble. Ya que no tenemos que poner nada. Monstruos no saldrán de ahí. Y nos da la facilidad de poder crear otro módulo. Y así tener 3 para seguir generando más. En solo dos puertas. O tres puertas. Hemos generado bastantes recursos. Y eso es muy bueno, la verdad. Entonces acá me están ofreciendo algunas armas. Pero me voy a guardar un poco esto. Porque no soy tan amante de esos comerciantes. Por ahora. Acá hay una puerta más. Creo que... Mejor es investigar una tecnología. Tal vez podríamos encontrar alguna por acá. Ok, hemos encontrado otra cosa. Y fíjense. Fíjense. Estos tipos... Están yendo directamente al nódulo central. Ni siquiera es que estén esperando algo. Así que... Voy a tener que poner una metralleta por lo menos. Una de esas. Y otra de esas. Yo creo que son 3. Vamos a ver. Creo que voy a defenderme de alguna forma igual. Y ese es otro módulo. Y van a atacarme. Así que... Generando... Mayor... Necesito... Crear inmediatamente... O sea... Bueno, tener... Defensas. Más defensas. Me están atacando muy fuerte, la verdad. Debería también generar... Ya con eso creo que es suficiente, pero... Debería también generar un módulo de alimentación. O de ciencia. Que son muy importantes. Pero... No los he hecho todavía. Me queda un turno. Ahí. He construido defensas. Y esto ojalá que sea por favor interesante. Entonces... Vamos a esperar un rato. No queremos morir... Con nadie. Así que... Vamos a esperar. Ok. Les voy a... Saldar esto acá. Con uno. Solo por el tema de la luz. Y me gustaría crear... Acá... Comida, la verdad. O tal vez ciencia. Pero... No sé. La verdad que creo que comida esta vez. Eso no sirverá... Sí. No lo sé. Vamos a hacer otro módulo de ataque. Así que probablemente. Aún tengo puertas. Entonces vienen... Ojo. Vienen a atacarme. Vienen a atacarme. Tengo tres puertas. Así que... Por lo menos está... Bastante bien. Entonces ahora sí voy a generar... Aquí. Uno de esos. Y uno de esos. Como el ataque viene solamente... De arriba. Voy a querer que... Alguno de ellos... Suda de nivel. Con eso. No. Quédense ahí. Luego los tengo... Tres, tres, dos. Que eso sería. Pero ya no puedo gastar más... En este momento. Tengo uno. Y tengo que irme. Acuérdense. Con una cantidad decente. De materia. Así que por ahora... Lo dejaremos. Así. Entonces. Hemos desbloqueado. Un nuevo. Módulo. Vamos a ver. Qué es lo que hace ese módulo. Se demora bastante. Fíjense. Se está demorando. Apúrense. 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 Y qué es lo que hace? Veamos. No. Espero que muera. Pero no sé lo que hace. La verdad. Me pareció un poco raro. Un poco raro. Qué es lo que hace esto. Attack power 5. Properly optimized. Code this model. Generates damage. Everyone. Persever. Everyone. Se supuestamente ataca a todos. Supuestamente. Me quedé con 10. Ya no puedo gastar más. Ahora sí ya. Estamos. En rayita. Lo que más me causa como emoción, por decirlo de alguna forma, es que siguen saliendo. O sea, siguen habiendo monstruos. Y eso es rarísimo. Fíjense la cantidad de monstruos que hay. Entonces. Voy a. A solucionar. Y los voy a mover. Los voy a mover. Serio que sí. Los voy a mover. Entonces sí. Genera daño. A todos. Fíjense. 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 Interesante. La verdad. Son 40 por cada uno. Es mucho. Es mucho, 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 mucho. Y esto sigue expandiéndose hacia el costado. Fíjense. Es la primera vez que veo tanto. O sea. En serio. Tanto, tanto. No. Probablemente sea bueno. Que tenga cuidado. No. Mi personaje más importante muere. En la escena. Eso sí es malo. Eso es pésimo, chicos. Es pésimo. Ya. Ahí sí se me va un poco la esperanza. No. No se me va a dar esperanza al 100%. Pero. Me da un poco de lástima. Que mi personaje principal. Y desaparezca. La verdad. Fíjense en la cantidad de monstruos que van a venir. Tengo que tener mucho cuidado. Tengo que tener que asignar a otro personaje principal. A la causa. Este tipo no es tan malo tampoco. En serio. No solo puedes investigar una cosa en estos módulos. Sino más de una. Eso no lo sabía, chicos. Me acabo de enterar. Esperemos que no sea la última puerta. Parece que sí lo es. Esa es la última puerta. Ah, no. No es la última puerta. Podríamos abrir esta. Debería de la siguiente puerta ya. Poder. Pero van a venir un montón de monstruos. Creanme. Lo bueno es que ando preparado. Si, ando preparado. Pero. Si quisiera completarlo. Al 100%. Tendría que abrir acá, chicos. Y eso es malo. Es malo. Por favor, no hay monstruos. No. No hay monstruos. Ok. Genial. No hay monstruos. Entonces. Tengo que irme. Irme acá. Lo antes de ir. Irme con lo que tengo. No. Vámonos. Voy a intentar usar a este tipo como defensa. Eh. No sé si sea tan bueno, la verdad. Este tipo me ha dado cuenta que resiste muchísimo. No sé si él sea más rápido. No sé si él sea más rápido. Gracias. Y la verdad. Veintiocho. Veintiocho. Tiene la misma velocidad. En la. Exactamente. La misma. Entonces. Bueno. Voy a tener que conservarme. O sea. O conformarme con él. Pero. Pude investigar. Esta tecnología. Y eso es muy bueno Así que... Hay que aprovechar los cristales al máximo Para investigar lo mayor posible Lo voy a dejar ahí Mientras que... Claro, pero eso va a ser... Postular a ella supongo Sí, es postular ahí Postular me refiero a tener que pagarle Por ahora no Entonces ahí hay otro también Que podríamos pagarle Suerte la mía porque Me han tocado Módulos donde yo puedo trabajar O sea, donde yo puedo Hacer crecer, ¿me entiendes? Y por ejemplo Aquí ya no puedo Pero... Pero... Eh... Puedo poner algo ahí Y proteger ese nodulo O ese módulo O como quieran llamarlo Como esperaba Para atacar... Para atacar... Monstruos... Intergalácticos... Debería tal vez... Poner... Otro aquí... En su segundo... Que... Sen... Está... Atacando... 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 A la gente... Porque es un malo... Es un malo... Es un malo... Es un malo... Se porta mal... Y rompe mis cosas... Yo no puedo dejar nada... Porque si dejo algo por ahí... Él va y lo rompe... Se aumenta... Entonces ya... Bueno... Ahora sí... Va y lo rompe... Y no... Tiene había arma... Entonces... Vámonos acá... Ehm... Ella me va a ayudar... No hay problema... Y... Una de estas... Tengo cuantas... Tengo tres ya... Son tercera generación... Ok... Entonces... Como voy a empezar a abrir acá... Ya no hay más... Que abrir... Pero bueno... Igual es bueno tener... Cómo entenderlo... O sea... Mi próxima creación... Va a ser acá abajo... Va a ser acá abajo... Acá... Eso sí lo tengo claro... Fíjense que aquí ya no hay nada... Fíjense que aquí ya no hay nada... Entonces para evitar... Un poco... Eso... Voy a poner ahí... Luz... Lo paso a él acá... No hay nada... Ninguno de ellos repara... Así que... Lamentablemente... Perdí... Es un poco... Es un poco... Es un poco... Es un poco... Al otro... Pues déjate de molestar... Por favor... Se puede molestar chico... Entonces... Bueno... No... no tenemos como repararlo y eso es malo por eso es que me gusta tener al otro chico o chica me sirve mucho entonces estábamos súper bien y me despreocupé y la mataron no sé qué hacer poner algo de comida ahí no sé si será la solución pero carísimo crear o sea fíjense que o sea fíjense que fíjense que él resiste mucho más o sea él el que pusimos como principal ahora resiste mucho mucho más que el otro pues ahí no necesitamos nada tenemos este cuarto que nos va a hinchar las pelotas hasta el fin chicos en serio lo mejor va a ser que lo tenga ahí iluminado a que vengan ataques de dicen está hoy día molestando todo el día quiero sacar la jaula esperen un segundo ya bueno chicos eso va a ser por el día de hoy la verdad espero que les haya gustado ya saben suscríbanse al canal déjenme like comenten bajo el vídeo y si creen que realmente el canal es bueno y les gusta ver los vídeos que hago espérsalo por internet repártanlo comentenlo inviten amigos a gente que quiera verlo aunque tenga más o menos sus gustos y eso chicos ya los veré en un próximo episodio de Dungeon of Elden en un próximo episodio de Dungeon of Elden